hola buenos días ya cómo estás tú cómo estás bien qué bueno ya vas a la escuela buenos días amigos vean este niño ya está listo para irse a la escuelita verdad ese con y le dije guardarme el tren antes de que te veas y no quiere amigos vean nada más hasta dónde hizo su pista de tren y dice ya vamos allá afuera a esperar el autobús andale vámonos y bueno amigos ya se fueron los niños yo ya me medio de una arregladita me voy a preparar un café porque me tengo que ir a mi clase de manejo estoy yendo casi todos los días incluso la semana pasada casi no les grabé blogs porque últimamente he estado yendo desde las 9 20 de la mañana hasta como a la 1 de la tarde y luego como no les puedo grabar en la escuela de manejo entonces por eso decidí mejor no grabarles blogs pero hoy ya me la voy a llevar más relax aparte la semana pasada desde el viernes rius se me enfermo tenía temperaturas supuestamente eran las anginas porque lo llevé al doctor el viernes incluso no fue al kinder le empecé a dar la medicina pero creo que la medicina le cayó mal porque es sábado y ayer domingo tuvo diarrea los dos días y se quejaba que le dolía mucho el estómago lloraba y bueno ya hoy ya amaneció mejor en la mañana me dijo un poquito de que le dolía la pancita no ha querido comer mucho pero ya o sea ya las anginas ya ya está mejor ya no le ha dado temperatura ni nada de eso y esta semana tengo que estudiar muchísimo amigos porque saben que esta semana tengo que presentar ya examen teórico ahí en la escuela de manejo el práctico no sé cuándo me lo van a hacer pero tengo examen teórico porque se supone que en total son 17 clases teóricas las que hay que tomarlo pero la primera etapa del entrenamiento por así decirlo es que tienes que primero estudiar 10 clases o el 80% de las 10 clases a unas 8 clases o 9 clases y de ahí presentar un examen teórico una vez que pasas ese examen teórico pues ya pasas a la siguiente etapa no puedes este entrar a las siguientes clases porque si no pasas este primer examen entonces tienes que repetir las clases otra vez no hasta que pases el examen y también después de esto me van a hacer el examen práctico también para pasar al otro nivel del examen práctico que consiste en que ya empiezas a practicar manejo pero ya afuera en la calle pero para salir a practicar en la calle me tienen que dar una licencia provisional de conducir y entonces en esta escuela me van a preparar para mi examen teórico y me van a hacer el examen de manejo si ya estoy lista para salir a la calle pues ellos mandan la orden a la oficina de tránsito oficial y yo tengo que ir a la oficina de tránsito y allá tengo que hacer otro examen teórico me lo van a volver a poner allá no sé qué tipo de preguntas pero ese sí me lo van a poner en portugués los de la escuela de aquí me los van a poner en español me dijeron pero allá ya con los de tránsito oficial no hay examen en español entonces lo voy a hacer en portugués y eso es lo que me tiene preocupada porque hace poco estaba estudiando el libro de portugués y la verdad que todavía hay muchas cosas en portugués que me fallan y muchas preguntas que no las entiendo del todo porque son como preguntas medias capciosas entonces a veces es un poquito difícil pero bueno así que esta semana voy a estudiar mucho para pasar mi examen teórico allá en la escuela de manejo hoy voy a preguntar a ver si me dicen cuando me lo van a aplicar y pues el práctico pues bueno ese pues ni modo no hay que estudiar tanto verdad que manejar y bueno amigos me voy a tomar mi café y me voy a apurar porque son las 9 10 y el transporte viene por mí como a las 9 15 entonces tengo 5 minutos nada más me voy a apurar pues ya llegué amigos hoy nada más tuve una clase así que son las 11 de la mañana por lo general tomó una teórica una de manejo o dos teóricas y una de manejo pero nada más tuve de manejo porque ya casi voy a terminar todas las teóricas ven que les dije que ya me faltan poquitas para terminar tengo que editar un vídeo porque ya tiene como tres días que no les subo vídeo ven que les dije que rius estuvo enfermo pero le voy a dar una limpiadita a esto rapidito ando terminando de limpiar ya amigos vean ya se ve decente oigan y acaban de hablar de la escuela de yurica que me la van a venir a dejar que porque tiene fiebre aquí rius y apenas mejoró y ahora es yurica vean y llegó yurica amigos si tiene temperatura tiene 39 puntos es ya tomó otra medicina y ahorita hay que dormir yurica un rato si no se le quita pues si la vamos a llevar al doctor en la en la tarde pues como ven una enferma más amigos y como rius ella estuvo enfermo rius está enferma la siguiente seguro soy yo y así va la epidemia como ves oigan yo no he comido son la una y media pero estoy apurándome a limpiar primero porque ven que luego llega rius y ya no puedo limpiar a gusto sí que estoy posponiendo mi hora de comida les presumo ayer hice adobo de cerdo así mexicano con chile color porque ahí tengo chile color y especies y todo eso quedó súper rico y con frijolitos pero vean hoy tengo que calentarlos también hice tortillas ayer vean me sobraron esta las voy a calentar hoy así que creo que eso es lo que voy a comer pues bueno me voy a seguir apurando amigos hacer mis cosas que yurica descansa un rato porque ya en una hora llega rius así que hay que apurarse vean quien llegó de la escuelita hola rius se se dolió mi amor se cayó rius se y andaba corriendo para llevar sus útiles allá arriba y se cayó también acabo de lavar una ropita de rius se porque ahorita nos piden que les mandemos un calzoncito una playerita y una toallita porque ahorita en el kinder juegan al doronco que el doronco es lodo amigos hay una escuela en el patio juntan este tierra y le ponen agua y hacen como una alberca de lodo entonces los niños todos los días ahorita que ya empiezan los días calientitos los sacan a jugar con el lodo y por nosotros les tenemos que mandar ropita y ya esté nada más enjuagársela y medio lavarse la y todos los días se manda en una bolsita plástica y también me mandaron los resultados de los dientes de rius se porque hay una escuelita les checan los dientes aquí dice mushibaga y pon mo arimasen de esta o sea que ningún diente tiene caries dental si el niño llegase a tener pues aquí le ponen mushibaga en cuántos dientes tiene y todo eso a yurica también le revisan los dientes ahí en la escuela a ver si tiene caries y todo eso también se lo hacen y mensualmente también les checan que la altura el peso todas esas cosas ahí en la escuela los tienen bien supervisados aquí estoy en el cuarto de rius se porque quiere jugar al tren vean ya lo armamos y ven que les dije que no había comido pues apenas voy a comer yurica está bien dormida amigos este pero está bien que descanse mejor no y vean pues como rius y está aquí arriba yo voy a comer aquí arriba vean nada más amigos amigos ya son las 5 de la tarde estuve ahí con rius y hoy tanto enojado porque quiere dormir pero estoy de que hace rato ahí con él en la cama y no se durmió y como ya me bajé para cocinar están los berridos porque quiere que me quede con él en la cama y bueno el día de hoy si les tengo una recetita que es con tofu porque yo sé que en varios países pueden conseguir todo ya tiene tiempo que no la preparo saben así que vamos a hacerle el día de hoy a ver qué tal nos queda aquí tengo dos tofus que los puse a escurrir bien para quitarles el exceso de agua tengo carne molida de pollo y aquí corte zanahoria hongo shitake y de esa cebolla larga vean así que aquí en este sartén puse aceite y voy a poner primero a freír la carnita de pollo y vean quién llegó ya sí porque antes me hablaba más por teléfono y ahorita ya no tanto si está más ocupado a toa con su sán nende están en el plan no sé qué pasa a mí no sé qué pasa a mí yo creo que todo se van a ir de viaje a hokkaido con todo pagado porque la empresa hace viajes cada cada año para todos sus empleados entonces esta vez el año pasado también viaje pero don sin rosa como acaba de entrar tenías como una semana verdad si tenía una semana de entrar a la compañía entonces por eso decidió mejor no ir porque dice cómo voy a ir si no conozco a nadie todavía y soy el nuevo y ya de viaje como no quiso y esta vez pues le toca estudiar amigos y salen de estar mejor después vamos a ir de viaje juntos me va a llevar a mí verdad bueno ya voy a poner a cocinar porque los dejé a medias con la receta oigan y yurica sigue bien dormida ni la he visto ahorita a ver si voy a checar la tantita vean aquí está yurica amigos está bien caliente bien caliente pero sí también está tapada con el futón dice que ya no les duele la cabeza pero mira estás toda irritada mi amorcito mañana la voy a llevar al doctor vamos esperar toda esta noche y ya mañana si sigue con temperatura la vamos a llevar al doctor por andar platicando condón sin rostro ya se me había pasado vean puse la carne a freír la carne de molida de pollo y ahorita agregué los el tofu y lo hice en trocitos pero vean mi tofu no lo exprimí bien así que está soltando mucha agua ya vieron así que estoy esperando que se consuma un poquito más el agua para que quede esto así como más espesito vean y bueno ya cuando tenemos el tofu así ahora sí vamos a agregar todos los demás ingredientes y vean amigos ya incorpore las verduritas y ahora le vamos a poner el sabor vamos a utilizar lo mismo de siempre salsa de soya mirin para que azúcar y aquí tengo 100 mililitros de agua con un poquito de dashi de pescado del taxi pueden ocupar este que es así granulado así que vamos a agregar unas tres cucharadas y media de salsa de soya dos cucharadas de licor japonés dos cucharadas y media o dos cucharaditas de azúcar mejor dos amigos para que no les quede tan dulce y una cucharada de mirin y agregamos el taxi de pescado y así revolvemos todo y lo dejamos hervir un rato para que todas las verduras y el tofu agarren el sabor lo tapamos muy bien vean amigos así va nuestro quiso y ahora voy a agarrar dos huevitos y los vamos a batir muy bien y se los vamos a agregar aquí vean ya bate aquí mis dos huevitos y vamos a revolver muy bien vamos a dejar que se cosa muy bien el huevo y después apagamos y listo amigos si quieren esto más seco pues lo deja más tiempo en la lumbre para que se consuma más el agüita pero si no pues ya le pueden apagar y así lo sirven y esto sabe muy muy rico la verdad con arroz acompañado con arroz blanco say muy muy rico Hola, bienvenido. Hoy es muy bueno. ¿Qué es? Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Pero no es así. Pero no es así. Esto puede ser más grande. Pero Riku también puede comer. Pero no es así. Es como un niño. Es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿quién es mi bebé? Ah. Yo bebé. Ay, esto es Karen. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hoy don sin rostro va a comer solito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Riu se dice está durmiendo. Por eso andaba chillón. Yo porque comí hace poco comida mexicana y me comí como cinco tortillas. No tengo hambre. Luego quieren ver cómo manejan los palillos los japoneses. Vean. Hay que separar la carnita así. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya despertó Riu se y véanlo. Aquí está. Pero anda todavía medio chillón. Se acaba de levantar. Yo estaba ahí en el cuarto con dos sin rostro echando chisme. Y ahorita subí a checar a Yurika. Dice que no quiere cenar. Pero ya se le bajó la temperatura amigos. Ahorita tiene 37.4 creo. Tiene poquita todavía. Pero dice que ya no le duele la cabeza. Entonces le dije que descanse. Y si al ratito quiere cenar pues le voy a dar de cenar. Y vamos a darle medicina otra vez antes de dormir. Y ya depende de cómo amanezca mañana pues ya voy a ver si la llevo al doctor o no. Porque no le duele la garganta. Nada más es la pura fiebre. Entonces no se ven que los niños a veces nada más les da fiebre porque sí. O puede haber otra razón ¿verdad? Entonces si sigue la fiebre pues ya mañana la llevamos al doctor para que nos diga qué es. Y espero no enfermarme yo amigos. Porque ven primero empezó Ryusei y ahora se lo pasó a Yurika. Y después me lo pasan a mí. Y bueno es una cadenita de nunca acabar. Ya comiste ¿eh? Ya comiste. Ya comí se dice. Aquí estoy con mis dos hombrecitos con don sin rostro. Ryusei y ahorita acaba de venir Yurika-chan. ¿Todo esta no Yurika-chan? ¿Todo esta? ¿Quieres comer? Sí. Pero poquito poquito. Ahorita te voy a dar de comer. Ya son las 8 y media de la noche amigos. Qué rápido se fue el día. Y ahorita según estoy disque editando video. Porque ya tiene días que no edito. Por lo mismo de que los niños, enfermos, la escuela de manejo, la casa, todo. Y luego aparte como estos videos son de los paseos de la Golden Week. Como me da más trabajo editarlos me tardo mucho más. Y sí como que le pienso mucho. Cuando son vlogs caseros es mucho más rápido, mucho más fácil editarlos. Pero esto sí, le invierto varias horas. Entonces debo de tener buena inspiración. Yurika ya cenó amigos. Así que ya voy a llevar a estos niños a dormir. Dios se como durmió en el día. Y ahorita ya no quiere dormir. Ya no tiene sueño. Andale papá. Ya son las 10 de la noche. Mañana tienes que ir a la escuela. Andale vamos. Yurika también ya se fue a acostar ahorita. Voy a asumir mi amorcito. No quite a saltar mamá ni yo tené. Voy a asumir, descansa mi amor. Y usted niño, también, ya vas a dormir? Ya voy a dormir. Ah pues ya, a dormir. Ahí está tu Winnie Pooh. Andale, tápate. Voy a asumir las ay. Nada de jugar eh. A dormir, nada de jugar. Ok. Buenas noches. Buenas noches Y mi don sin rostro Es el único caliente de aquí Tiene el aire acondicionado Puesto, amigos, y hoy no hace calor ¿Calor, papá chan? ¿Está llorando? Sí, luego siempre está muy caliente, amigos Pero en buen sentido, no crean que en mal sentido A mí me gusta porque él es muy calientito Yo soy muy fría y él no Y bueno, amigos, yo creo que ya hasta aquí nos vamos a despedir El día de hoy porque yo estoy terminando de editar Hay que prepararse Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos Y bueno, amigos, ahora sí Besitos enormes, se nos cuidan Y nos vemos para la próxima ¿Ok? Bye, bye Mataré ¡Suscríbete al canal! Gracias.